Estamos de vuelta en 8 Magazine, como les hemos anunciado justo antes de la pausa. En los próximos minutos vamos a hablar de formación, vamos a hablar de talento, de negocios, de empresas, de temas que son muy importantes porque de ellos depende el desarrollo de nuestra economía, de nuestra sociedad. Y vamos a hablar de este tema a raíz de la reciente, bueno ya lleva algunos meses funcionando, pero es muy joven, es una de las incorporaciones de la Universidad Isabel I, me refiero a la Escuela de Negocios y Talento de la Universidad Isabel I. Nos acompaña su responsable, que además es el vicerector de investigación de la Universidad Isabel I, Jorge Mujico. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias. Son un montón de conceptos los que he planteado así de inicio que vamos a ir desgranando y conociendo un poco mejor, ¿te parece, Jorge? Me parece muy bien. En primer lugar, esta escuela surge de una necesidad que había en la sociedad burgalesa, particularmente en el ámbito empresarial. Así me lo ha contado Jorge y es verdad que en los últimos tiempos las nuevas tecnologías han revolucionado la forma de comunicarnos, de relacionarnos socialmente, pero también de hacer negocios. Y con todos esos ingredientes y la necesidad que habían detectado tanto la empresa como la universidad de adaptar su formación al momento actual, de ahí surge esta escuela. Lo he resumido mucho, pero tú me lo vas a explicar mucho mejor. Sí, sí, pero el resumen es muy bueno. Al final es cierto que vivimos una época de cambio, una época de transformación donde la digitalización o todo el tema de la industria 4.0 pues tiene un impacto grande. Eso hace que cambien las formas de relacionarnos en todos los aspectos. Uno es el aspecto social, con las redes sociales, Twitter, LinkedIn, todas estas redes que hacen que nos relacionemos de forma distinta. Y la formación está pasando algo similar. Realmente la forma de aproximarnos a cómo aprendemos está cambiando. Entonces nuestra universidad, que es una universidad online, pues realmente es una universidad que mira hacia ese futuro de la formación. Y es cierto que estas herramientas nos permiten actualizar lo que vendría a ser la forma de impartir la formación. Es cierto que una escuela de negocios y talento está orientada al final para los directivos y empresarios. Y esta gente al final tiene poco tiempo. Entonces realmente quieren aprovechar el poco tiempo que disponen para que sea efectiva esa formación. Y eso es lo que permitiría una formación online. Pero también es cierto que es importante la presencialidad. Entonces nuestra idea es que sea blended, la formación que sea semipresencial, donde también el profesional pueda relacionarse con otros compañeros del mismo sector o de sectores distintos. Y puede hacer esas relaciones de networking y que al final es lo que permite esa red de comunicación que al final es muy útil a la hora de generar negocio y generar riqueza. Jorge, estamos hablando de novedades en cuanto a la metodología de la formación que combina la parte online. También permite a un profesional, porque estamos hablando de personas que ya están incorporadas al mundo de la empresa y que necesitan ampliar su formación. Permite hacerlo de forma digital, online, desde su oficina o desde el lugar que sea. También con encuentros puntuales que son muy interesantes y muy lucrativos. Pero bueno, son más puntuales. Pero esto tiene una doble vertiente, la metodología, pero también la temática. Porque vosotros habéis detectado una serie de necesidades de formación que tenían los empresarios. A veces porque directamente os las han demandado, por ejemplo, a través de FAE, con quienes trabajáis estrechamente. Y bueno, es una forma también de adaptar la universidad a la necesidad real. Exactamente. O sea, justo es el foco, cambiarle un poco el sentido de la aproximación de la formación. Es decir, hoy en día hay que empoderar al alumno. Porque justo estamos en una época donde justo la tecnología nos permite hacer estos entornos participativos. Porque lo único que hemos hecho es abrir un debate y generar un espacio donde podamos consultar a estos directivos altos cargos de las empresas cuál es su interés a tiempo real. Porque es cierto que también estamos dándonos cuenta de que lo que es útil hoy, a lo mejor mañana no lo es. Entonces, realmente sí que tenemos que saber en cada momento qué es el interés y cuál es la pertinencia de esa formación. Entonces, por eso, después del verano, o sea, fue en septiembre, a finales de septiembre hicimos un par de talleres con varios directivos de empresas de burgalesas, donde hicimos un acto creativo de realmente ver qué eran lo que estaban interesados. Para que la formación que impartamos en la próxima edición, que será para el curso que viene, para el año 2019 ya, esa formación realmente esté adaptada a las necesidades que tienen. Esto lo permite el sistema que tenemos ahora, como comento, las tecnologías. Previamente era muy difícil canalizar todas esas necesidades en tiempo real con las empresas. Hoy en día las tecnologías nos van a permitir saber año a año qué es lo que las empresas demandan, qué es lo que quieren y que la formación sea relevante, o sea, que realmente sea del interés de las empresas de Burgos. Esta escuela se llama de negocios y talento. Y ese es un término en el que quiero detenerme, Jorge, porque dentro de ese estudio, ese diagnóstico que habéis hecho de los intereses y necesidades del mundo empresarial, está también la necesidad de retener talento, algo que en esta provincia y en la comunidad de Castilla y León en general no se preocupa mucho porque se pierde mucho talento, hay muchos profesionales que salen de aquí y vosotros desde esta escuela, porque lo habéis detectado en las propias empresas, intentáis retener y poner el talento en el foco, no relacionado por supuesto con la productividad, pero como un elemento central de la empresa, ya tanto el cliente como los trabajadores de la empresa. ¿Esto cómo se hace? Has dado un punto muy importante que es la productividad, es decir, siempre se ha pensado que al final los beneficios venían de vender más y eso significaba que había que mimar al cliente, y ese era un poco el foco principal, el centro de todas las problemáticas de la empresa estaba en el cliente. Y ciertas empresas, que no todas, pero un cierto número de empresas se olvidaron de lo que también genera productividad y que también tiene valor en la empresa, que son los empleados. Entonces nosotros con esta escuela de negocios y talento queremos centrar al empleado como generador de riqueza en la empresa y como elemento que si realmente se desarrolla ese talento o se potencia o bien se atrae, la idea es que seamos capaces de mejorar la productividad de la empresa, pero poniendo el foco en los empleados. Entonces a través de la escuela de negocios y talento nuestra idea es potenciar ese desarrollo y guiar a las empresas a cómo hacer eso, porque al final la consecuencia es que las empresas no hemos sabido, no han sabido realmente retener ese talento, porque es lo que has comentado, al final se está viendo que mucha gente con mucha formación, con mucha experiencia, pues se va. Y si se va, no solo es por la situación de crisis que también contribuye a ello, sino también es porque las empresas no han sabido desarrollar esas herramientas, esas estrategias, para poder retenerles. Porque al final todo esto es una metodología, es una forma de trabajar, es una cultura de empresa donde pone en el centro al empleado y donde genera una estrategia a largo plazo para que ese talento se desarrolle y se mantenga en la empresa y no se vaya a la competencia o se vaya al extranjero, que al final pasaría lo que está pasando ahora, que es que perdemos todas esas oportunidades de capital humano que tenemos tan valioso en la región. Jorge, tenemos que terminar, pero antes me gustaría detenerme en la estrecha relación que mantenéis con FAE, en la que nos hemos referido tangencialmente, porque al final, como ya hemos explicado, esta escuela se alimenta de la empresa y la empresa se alimenta de esta escuela. Vuestro canal es, por supuesto, la Universidad Isabel I, pero también la Federación de Asociaciones Empresariales. Exactamente. Aquí normalmente en las escuelas de negocio hay como dos opciones. Una es desvincularse totalmente del mundo de las empresas. A veces pasa, hay universidades que sacan escuelas de negocio sin tener alguna asociación o agrupación empresarial detrás. Es una opción. Pero nosotros hemos optado por la segunda, que es la que creemos que es más real o que tiene más relevancia, que al final es ir junto de la mano con una, en este caso, Confederación de Asociaciones, que es FAE, con una trayectoria muy larga, que ya este año hace el 40 aniversario, y realmente es una institución consagrada y que realmente tiene muy detectadas todas las necesidades de la provincia. Entonces nuestra intención es hermanarnos, no hacer ese partenariado con una confederación para realmente que la formación, y vuelvo a insistir un poco a lo del principio, sea relevante. Que realmente a la universidad lo que imparta sea de interés y no sean temáticas o asignaturas o formaciones que interese a la universidad pero no interese a las empresas. Por eso este tándem que hacemos con FAE lo consideramos muy positivo por el beneficio que tenemos ambas entidades. Bueno, pues ese beneficio seguramente redundará en toda la sociedad, esperamos que lo antes posible. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estaremos muy pendientes de la formación que desarrollaréis a partir del próximo año, pero también de toda la actividad que generáis, que es continua. Jorge Mujico, vicerector de investigación de la Universidad de Isabel I. Gracias, hasta pronto. Gracias a ti. Nosotros en 8 Magazine queremos proponerles otros temas, cuestiones que recogemos en nuestra agenda para que las disfruten el fin de semana.